Estamos ahora en un lugar donde están estas flores preciosas y se llama Rodo Denon. Es el árbol rojo. Bueno, yo lo veo fucsia, pero así se llama. Pero miren qué lindos. Ahora estamos en mayo. Miren qué preciosos cuando están cerrados. Miren eso. Y cuando se abren, se abren como estas flores, miren, grandotas, hermosas. Y todo esto está llenecito. Mira hasta el fondo. Sí, aquí veas las, cómo se llama estas, antes de... Ah, claro. Sí, sí, sí. Acá están estas. No. Sí. Antes de reventar. Sí. Este es antes y este es después. Miren qué lindo. Y este de allá al fondo. Y estas de acá también están lindas. Miren. Hermosas. Y estas son un rosado más fuerte. Y este es un rosado ya tipo fucsia. Miren qué belleza. Son hermosos. Parecen como unas campanillas. Miren qué precioso. Y lo que pasa que si ven, mira, se dan cuenta, es que acá llueve demasiado. Miren qué preciosa. Hermosas. Y yo estuve acá en invierno y todo esto parecía la casa de Drácula, porque no había una sola hoja. Y ahora está llenecito de hojas, de árboles, preciosos. Estamos cerca al planetario, en el que está 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 en